Estamos todavía trabajando en los primeros términos de referencia y pues esperemos tener a la brevedad posible. La Cancillería de Bolivia, en coordinación con la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos, Diremar, por instrucción del presidente Evo Morales, realiza un estudio para contabilizar el daño económico que le ha significado no tener salida al mar desde 1879. Lo que se está haciendo es que a partir de Diremar, a partir del Viceministerio de Comercio Exterior, se está iniciando un estudio sobre los efectos y los daños económicos que le causa el enclaustramiento marítimo a Bolivia. Tras conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en la primera conferencia de prensa del presidente del Estado, el mismo ordenó profunda investigación a los daños económicos después de la invasión del 79. En ese marco es que este estudio pretende demostrar de manera técnica, de manera profesional y científica, cuánto nos afecta el enclaustramiento marítimo, porque no es lo mismo que un país tenga acceso marítimo directo, el comercio para Bolivia se encarece, ya datos de Aladi lo demuestran, y pues nosotros queremos tener datos mucho más precisos en qué áreas, en cuánto se incrementa el costo. Se dio a conocer que una vez dicho estudio esté concluido, será presentado no solo a organismos internacionales, sino será difundido en el territorio nacional, para tener conocimiento sobre el gran prejuicio que genera Chile en sus puertos a la economía boliviana.